Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase